¿Qué es el atentado contra Franco? Comenzábamos a hacer prácticas de guerrillas. Octavio y su amigo Florico, ilusionados con la idea del atentado contra Franco, deciden sumarse a la preparación del atentado. El trabajo que consistía en recuperar armas. Era que al mismo tiempo que se hacían ese tipo de acciones, se intentara preparar un atentado contra Franco que sería la única acción en la que se pondría en juego una vida humana.